Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Dibonews En esta ocasión les traigo este diseño o estas uñas francesas en colaboración con una amiga que se llama Gaby Lee En la descripción del video les estaré dejando su link de su canal Para que pasen a apoyarla, ya ven que esto de aquí de Youtube como dicen muchas de nuestras amigas Hay que apoyarnos unos a otros, no importa que cuantos suscriptores tenga o así, hay que apoyarnos Pues bueno, aquí estamos, les enseñe el color blanco que es de Fantasineos Y aquí les muestro el acrílico verde fosforescente de la marca Fantasineos Y de la colección, déjenme que me fijo la colección Spring Collection, verde primavera, fue el que usé Disculpen el ruidito, aquí este verde solamente lo vamos a poner en la punta Así como tipo haciendo una sonrisita Estas uñas son muy fáciles y muy rápido de hacer Esta colaboración la estuvimos platicando varios días De hecho yo tuve que haber subido el video desde el sábado pero no he podido subirlo Amiga, perdón, una disculpa Y muchas gracias por la invitación a este colaborativo Aunque son unas uñas muy sencillas Pero está bien para empezar a hacer colaboraciones Toda la que guste hacer colaboraciones conmigo de uñas Me los pueden dejar en los comentarios O si no, dejarme un mensaje en Facebook Que estoy como Francisco Martínez Aquí estamos aplicando una perla de acrílico cristalino Para encapsular y difuminamos muy bien hacia punta En esta ocasión no quise hacer técnica de reversa Puesto que quise hacer un diseño así sencillo Solamente una opción más para este verano Y la verdad me gustaron mucho Les digo que es una colaboración nuevamente con mi amiga Gaby Lee Y en la descripción del video les estaré dejando el link El link a su canal Hay que apoyarla La verdad se ve que tiene bonito contenido Y podemos aprender cositas nuevas de cada persona Así como ellas aprenden de nosotros Nosotros ya podemos aprender cosas nuevas de ellas Pues bueno aquí vamos a encapsular también La verdad este diseño no necesita tanta explicación Solamente se va explicando solito Nomás recuerden no tocar piel con el acrílico Para que no haya desprendimiento prematuro de las uñas Y así les duren su 28 días que deben de durar las uñas Me han pedido otras colaboraciones Me han pedido unas peticiones de un esmaltado en uña natural Claro que si las voy a estar haciendo amigas Y voy a estar subiendo todas sus peticiones poco a poco Solamente que a veces no tengo mucho tiempo O sea si tengo tiempo pero Bueno Ahí ustedes me entienden Tengo vida No se crean Pero bueno este Yo les estaré subiendo sus peticiones Sus diseños Y ahora Próximamente voy a estar trabajando en mi manita de práctica Porque creo que mis uñas ya se me están empezando Como que quieren maltratarse Entonces las quiero dejar respirar un poco Y voy a empezar a subirles videos en la mano de práctica En la Prohand de Organic Que esa mano me la regaló mi amiga Rose Nails Muchas gracias amiguis si ves este video Te mando muchos saludos Y ya se extrañan tus videos Bueno aquí lo que voy a hacer Va a ser una guía de puros cristalitos Esos son cristales No son Swarovskis Son del número 5 Y en medio solamente puse un número 8 Así voy a poner gel En ambas uñas Y ya lo que viene Es el resultado de como quedaron Recuerda suscribirte al canal Si no estás suscrito Darle click a la campanita Para que cada vez que yo suba un video Te lleguen las notificaciones Dejar tu comentario Dejar tu like si te han gustado Y pues nada más que decir Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Soy tu amigo Diboneos Y nos vemos hasta un próximo video Chayito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!